hola buenas a todos bienvenidos a mi canal el que viene el mundo las máquinas hoy vamos a hacer un viaje ruso vale con nueve coches vale no está mal ni siquiera ni nada cosa pero hoy viajamos con un coche está está bien vale hoy no quiero decirte más vale todo cerrando las puertas atención a salida del tren es lo mejor con nueve coches vale así que vamos a cerrar las puertas vale no está mal este tren con nueve coches y casi igual casi 10 igual que tiene esa persona ruso vale vale comencemos el trayecto poneos las luces y hay otro tren sapsán ruso comencemos el trayecto no está mal este tren vamos a viajar entre vamos a hacer sin paradas iremos con una parada zaragoza vale no es tren bajo coste sino que es caro todo es caro esta vez o si quieres también puedes para el vídeo es muy mejor hoy vamos a parar todas las estaciones lo mejor es mejor vamos a parar todas las estaciones de su del recorrido y aunque puede ser que yo creo que que no 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 me habla es que no me habia no me distia porque dice que no puede pagar vale vamos a parar todas las estaciones vale confirmado totalmente confirmado frenamos llegamos a la tanda de carragón después a lheida después a la boca para la calle última y hay que dar muchas estaciones para poner el recorrido no está mal este tren la seguridad el barrio y el barrio vale abrimos las puertas vale lo pago en vivo bueno si recogiendo pasajeros no está mal el vídeo vale las puertas comenzamos a acelerarlo vale igual que este tren si que vamos a tener con muchos 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 coches 9 en total parece como clase de 390 de británica de londres desde londres a clasgow ediburgo y muchas cosas y dejo y manchester ha somos tiendas no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sea de China, como CRH Bueno Era el mismo Intercity Express El IC3 ¿Vale? Cerramos las puertas Y atención a la salida del tren Bueno, las luces no, porque es de día, ¿eh? Es tarde, pero es de día, ¿eh? Conocemos el trayecto a la dirección Zalagoza ¿Vale? A ver si qué vamos a hablar Eh... Ciudad... Esa es ciudad Esto es una ciudad de Lleida Lleida, la primera ciudad de Cataluña La origina, la más antigua de Cataluña Lleida ¿Vale? Continuamos los viajes Queremos que el tren de la pared Tiene la más fuerte atención Eh... Vale, llegan hasta la bota Eh... Bien, eh... Finalmente, la velocidad máxima del túnel hasta... Puede ser de la visada de los brazos Ya, quitamos Vale, llegamos a Zadagoza de Edizias, ¿vale? Cerramos las puertas Accederá, vamos a acelerar He dicho, ¿vale? Hola, el tren de ir a casa, bueno, para Madrid, ¿vale? Sapsán Vale Venga, más fuerte Ahora sí que salimos a Zadagoza de Edizio Madrid Bueno, ya falta una palabra ¡Carla, carla, 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 carla! ¡Gracias! 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 Venga, frenamos que ya llegaremos a Calatayu Mira Otro tren es ¿Qué es el frenado de alarma? ¿Qué es el frenado de alarma? No pulses Si no, te puedes frenar mucho Caratayut Mira el TGV si se va Barcelona, bueno, Zagoza Mira, el tren de alta velocidad ¿Vale? Velado No toca con el velado Sino que este es Velado ruso Vale Vemos las puertas ¿Vale? Toca acelerar Vale, ya estoy en otro carril Vale, ya estoy en otro carril Y lo dejemos en este video ¿Vale? Bueno chicos, eso es todo No se olviden suscribirte Activar las notificaciones Y si tienes alguna pregunta Déjame un mensaje Si les gusta este video Déjame ir Antes de terminar el video Os voy a encabar el video ¿Vale? Voy a hacer stop stop ¿Vale? Os voy a hacer una a este tren ¿Vale? Muchas gracias este video Déjame un comentario ¿Vale? Y nos vemos en el próximo video Así que Un saludo Y hasta la próxima Adiós Y nos vemos en el próximo video